Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos trabajando la acuarela y decidimos hacer una mariposa. Bueno amigas y amigos, el día de hoy vamos a trabajar con la acuarela. Los materiales que vamos a usar es este tipo de acuarela, es una acuarela escolar. Vamos a trabajar con diferentes pinceles y si queremos dar algún tipo de detalle, al final pues con lápices de color, el lápiz y el borrador para dibujar. Como ya sabemos, para trabajar con la acuarela vamos a crearle un marco con este tipo de cinta, cinta de mascarar y también para que como que el agua no rebose ciertos bordes. Entonces le quitamos parte del pegante pegándolo en la ropa para que no nos vaya a dañar el papel. Que no quede totalmente del ancho de la cinta, la cinta está gruesa, entonces calculamos más o menos la mitad. Llegamos y hacemos lo mismo en todos los bordes. Bueno, para tener en cuenta que es algo importante al trabajar con acuarela, es el gramaje de la hoja con el que estamos trabajando. Para trabajar en acuarela hay que tener especial cuidado en eso porque si usamos un gramaje bajito como el de la hoja de papel de cuaderno normal se va a romper a la hora de aplicar el agua. Pero al hacerlo en una hoja especial para absorber el agua, como es en este caso este que tiene un gramaje de 240, nos va a permitir echarle bastante agua y que quede bien, que no se nos rompa y pueda absorber la tinta de manera correcta. Bueno, ahora vamos a empezar con el dibujo, un lapicito y el borrador. En este caso vamos a hacer una mariposita. Vamos a hacerla centrada. Como ya saben, marcamos una cruz para saber cuál es el centro de nuestro papel. Solo hago al mero ojo, nada más como para tener conciencia del espacio y que nos quede bien centrada la imagen. Vamos a empezar a dibujar el cuerpecito de la mariposa. Así, larguito, sin mucha... Pues ustedes saben que la mariposa no tiene mucha carne, entonces más que todo línea. Bueno, igual recuerden que para las personas que no quieran realizar este paso y solamente quieren centrarse en el pintar, el dibujo se los voy a dejar en la descripción del video y ya, simplemente pueden trabajar sobre la base de este. Entonces aquí hacemos las alitas. Son simples líneas, la verdad, las mariposas son un animal muy delicado, un insecto muy delgado y con trazos muy sublimes, entonces no es necesario marcar mucho. Aquí hacemos... no le vamos a marcar un límite hasta que ya tengamos... hasta que ya la tengamos con color. Unas líneas como bastante delgadas, sueltas, cogemos el pincel a lo largo, no tan acá porque no estamos buscando una precisión exacta, sino más bien a lo largo y que la línea nos quede bien suelta. Bueno, luego de que tengamos este dibujo ya planteado, vamos a dar la primera capa solamente con agua. En este caso con un pincel plano, más o menos grandecito, como este, le damos una capa de agua de esta manera. Y no se asusten si se va inflando el papel, esto es algo normal en el momento de absorberlo. Ok, entonces aquí esperamos a que seque un poquito, le vamos haciendo algún tipo de viento. Si tienen secadora sería perfecto. Bueno, luego de que tengamos la superficie ya con agua y un poquito seca, vamos a tomar nuestra paleta. Y como estos son pigmentos secos, vamos a empezar a agregarles agüita para que se vayan aflojando a todos. Y los podamos usar con mayor comodidad. Entonces limpiamos el pincel para que no nos vaya a manchar. Y empezamos aplicando el color amarillito. Podemos ir aplicándolo de esta manera, sueltico, sin mucho problema, le agregamos más agua, vamos sacando el color. Vamos a aplicarle a la siguiente ala también, a esta. vamos sacando el color. Y agregamos más agua para crear ese degrado, por ejemplo aquí el color se ve mucho más pigmentado que acá, porque aquí le estoy agregando mucha más agua. Ahora tomamos el rojo, la agüita lo aplicamos en esta esquina. rojo, un poquito más de rojo en esta esquina. rojo, un poquito más de rojo en esta esquina. Y tomamos el azul oscuro. Bueno, luego tomamos el verde, el verde claro, y lo vamos a aplicar en esta esquina así con pulsada. Si se sale un poquito la pintura no hay problema. Lo que buscamos es que el efecto sea así disperso. Luego tomamos el verde oscuro y lo aplicamos aquí en la esquina. Las partes que de pronto marcan la mariposa no las vamos a hacer con acuarela. Las hacemos con acrílico para que queden como mucho más fuertes y no se vayan a dispersar con el agua. Ahora vamos a retocar la parte de estas alas con un poquito de rojo, naranja. Vamos a empezar a darle como unos toques aquí en las esquinas. Aquí pasamos al naranja para que vayan empezando a aparecer como esas transiciones en las alitas. Y con bastante agua. Y lo mismo vamos a repetirlo. Bueno, eso ahorita lo colocamos como parte de la mancha. Repetimos lo mismo aquí con el rojo. Lo sacamos un poquito en la parte de la esquina de la ala. Ahora tomamos el rosa. Y lo vamos a poner en esta esquina. Y lo vamos a poner en esta esquina. Vamos a poner en este verde. Y tomamos el verde. El verde oscuro. Lavamos y nos devolvemos al verde claro. Vamos a hacer estas punzadas para que se salga el color de las alitas. Con bastante agua. Ponemos bastante agua en el pincel. Tomamos el pigmento. Y vamos colocando la pintura de esta manera. Y lo mismo en las otras dos alitas. Vamos a hacer el verde. Eh, perdón. El amarillo. Lo vamos colocando aquí en estos bolecitos. Ahora el naranja. Y el rojo. Y ahí vamos a dejar secar un poquito. Para pasar con unos detalles de color también. Y ya finalmente con la tinta o el acrílico negro. Bueno, luego de que tengamos esta capa ya más bien seca. Vamos a pasar a hacer como la línea de trazo. La línea negra. Y podemos usar. Aquí podemos usar, digamos, el material que tengamos en casa. Podemos usar tinta china. En este caso vamos a usar esta. Podemos usar vinilo. Podemos usar también, si no, como contamos con estos materiales. Podemos usar también color negro. Color negro, un marcador con punta delgada. Igual nos va a servir. Con lo que tengamos disposición en casa. Entonces yo en este caso voy a usar la tinta china. Y bueno. Y voy a usar un pincel chiquito. Voy a usar este pincel 00. Que me permite como tener un trazo fino. Entonces aquí vamos a empezar a marcar lo que es el cuerpito de la mariposa. La misma línea del pincel nos va dando como el grosor de la mariposa. Que no hay que darle mucho repaso porque pues es un animal muy delgado. Bueno, ahí trazamos lo que vendría siendo el cuerpito. Ahora vamos a hacer unas linecitas para acomodarle el contorno a las alas. También tomamos como la parte más delgada del pincel y empezamos a trazar. Aquí trazamos el límite entre las dos alas. Aquí le vamos a dar un poquito más de grosor. Marcándolo de esta manera. Y vamos a bajar esta linecita como con curva. Pasamos a la parte de arriba. Aquí como yo estoy buscando precisión, ya no me voy a alejar tanto del pincel. Sino que lo tomo desde aquí adelante para que nos permita como generar esas líneas bastante exactas. Y de pronto no se nos vayan por allá. Vamos a marcar aquí un límite bastante delgado. Vamos a arreglar un poquito más de grosor. Y pasamos a la siguiente alita. Lo mismo, repetimos el proceso. No tiene que quedar exactamente igual. Esto es un dibujo más desde la experiencia y cómo se sienta. Pueden escoger los colores que quieran. Hacer las líneas del grosor que quieran. Agregar los detalles que sean más pertinentes para ustedes. Aquí vamos a agregar esas curvas. Marcamos el límite de la ala. Si gustan podemos hacerle unos detalles en las alitas. De esta manera. Bien desgaditos. De manera sutil. Aquí intentamos dibujar con todo el brazo. No solo con la mano para que nos queden las líneas bien sueltas. No solo con la mano para que nos queden las líneas bien sueltas. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y lo hagan. Nos vemos en un próximo video. Chao.